Me toca presentar a una cantante, ¿se acuerdan de la canción...? ¿Cómo era la canción...? El hombre... El hombre es como el oso mientras más feo. ¿Ah? ¿Sí? Es cantante, es chef también y presentadora en la cadena Polivisión del programa Al Día. Con ustedes, en el Equipo Azul, Laura León. ¡Aplausos para Laura! ¡No me tienes que confundir! Oye, ¿cómo...? Debes ser fuerte para vos llamarte Laura León. No, no, no me tienes que confundir. Pero debes ser fuerte para vos llamarte Laura León, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Pero a mí me pusieron el nombre primero. No, no creo, no creo, está más viejita la otra. Oye, Laura... Estabas viejita, pero salió al aire más tarde. Oye, pero escúchame, escúchame. ¿Quién era el fanático de Laura León, tu papá o tu mamá? No, en serio, pero... ¿Qué? Yo nací y recién apareció Laura León. ¿En serio? Así que Laura León se copió de mí. Oye, recién apareció en Bolivia, ¿será? Porque Laura León tiene una trayectoria. En Bolivia, no conocida. ¿Eh? Mira vos, entonces le achuntaron, digamos. Le achuntaron. Le achuntaron. Y después cuando salió al aire, vos ¿cuántos años tenías? Trece, catorce. No. Era chiquita. 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 Tanto que fui una vez al médico y dijeron, Laura León, Laura León es acá. Y había hartísima gente. Se convulsionó la chiquita. Y una enana, una niña así chiquitita, por favor, pase Laura León y salgo yo, ¿no? Chiquitita. Y la gente pensaba que era la otra. Ah, bueno. Está bien, está bien. ¡Bueno! ¡Sí!